Vamos a comienzo a esta media hora informativa con la polémica por el caso tsunami que continúa. El alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, se presentó ante la Comisión Investigadora el video que muestra su conversación con la ex-presidenta Michelle Bachelet la mañana del 27F, reiterando que si se hubiese atendido con la debida seriedad lo que estaba pasando en Juan Fernández, se podían haber editado otras muertes en el resto del país. Tras culminar esta sesión, parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional acordaron solicitar nuevamente la extensión del funcionamiento del organismo. También hemos sido testigos hace algunos instantes de esta decisión de Colbún de suspender indefinidamente su participación en el proyecto Hidra y Sen, en todo lo que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión, que es clave y básica para que pueda entonces existir este proyecto de 5 megacentrales. De ambos temas, queremos conversar a esta hora con quien fuera ex-ministro del gobierno de Michelle Bachelet, Francisco Vidal. Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, Francisco, partamos primero con lo que pasó hoy día con el video y particularmente con la decisión que ha tomado la alianza de solicitar una extensión del plazo de funcionamiento de la comisión. Dicen exactamente los diputados que se configuran nuevos antecedentes que ameritan que se extienda o que en definitiva se abra una tercera comisión investigadora. ¿Qué le parece? Parte del show de la derecha, todo lo que mostraron hoy día. Lo único nuevo hoy día es el instrumento tecnológico, porque el tema de fondo, el diálogo entre el alcalde y la presidenta, entre el cabo de gravineros y la presidenta, mira, lo conoce la investigación judicial y está en el expediente de la fiscal. Lo publicó el día de la segunda, el 22 de febrero de este año. Y esos diputados, y particularmente el que lleva la guaripola aquí en este tema, que es Cardenil, que estaba en la primera comisión investigadora, todos leyeron lo siguiente, permíteme, voy a ser muy riguroso, es la pregunta número 27 que respondió la presidenta Bachelet de la primera comisión investigadora. Dirigida por el diputado Jorge Ulloa. Jorge Ulloa. ¿Qué se le preguntó al presidente? En el entendido que la alerta de tsunami fue cancelada a las 4.56 am. ¿Cuándo y por qué día llegó la primera información de ocurrencia de un tsunami en Chile? Respuesta de la presidenta Bachelet. Supimos de la ocurrencia de un maremoto de Juan Fernández, estando en la ONEMI, a través del aviso que se hizo desde la isla. Personalmente, dice la presidenta, verifiqué esta información con el general de carabinero Walter Villa, jefe de la quinta zona, y con el cabo del retén de Juan Fernández, y el alcalde de la isla, que es lo nuevo, le agrega a la presidenta. Eran ya casi las 6 de la mañana. Esta es la información que le entrego al director del CHOA, ella misma, buscando verificar los datos. Se me insiste que no hay maremoto, solo alza de marea. Perdón, eran cerca de las 7 de la mañana en realidad. A ver, ¿por qué le digo esto? Porque la conversación entre el alcalde de Juan Fernández y la expresidenta ocurre a las 6.50, dicho por el propio alcalde, está en el video. 6.50. ¿Por qué le pregunto esto? Porque a partir de esa información hay un punto de prensa a las 7.07, donde la exmandataria habla de una ola importante. La pregunta que se hacen muchos es por qué luego la mandataria deja de hablar, no, nunca habla de tsunami, pero por qué deja de hablar de esa situación en particular, que podría haber afectado a otras zonas. Ella tiene dos informaciones, bien curiosas. Una información del terreno, el alcalde del cabo de Carabineros, y la armada, que le dice que no. El CHOA, para ser preciso, no la armada, el CHOA. El organismo único en Chile que determina si hay o no hay tsunami del CHOA. La presidenta tiene el buen criterio de decir, bueno, sabe que hay una ola grande, porque escuchó al alcalde. Pero el punto central, Mimna, es que estamos en presencia de una operación, y viene ahora la insistencia, lo que perdieron la semana pasada, de extender la comisión. Hablan de lo nuevo, de las nuevas evidencias. ¿Cuál es el tema de fondo en lo que conocimos hoy día? ¿El instrumento video o el contenido de la conversación? El contenido de la conversación. ¿Cómo? ¿Usted dice que eso es lo nuevo? No. No, pues eso no es lo nuevo. Lo nuevo, usted dice, es el video. Lo nuevo del video, pero el instrumento técnico, el diálogo de la presidenta... Correcto, es la imagen de lo que pasó. Se conoce más de seis y medio. Es la imagen de algo que se sabía. Pero eso estaba claro ayer. Es decir, cuando se sabe de este video, cuando se sabe que llegó un pendrive a manos del ministro de Economía. Ese es el capítulo en sí mismo. Pero terminemos con esto, primero que nada. Está de correo y telégrafo. Pero antes que eso, usted está diciendo que no hay mérito para extender la comisión, ni menos para abrir una tercera comisión investigadora. Pero ninguno, porque... A ver, ¿cómo va a haber mérito para seguir investigando algo que ya se investigó? Estoy en el tema procesal, en el procedimiento. La presidenta contestó 55 preguntas en la primera comisión. Parte de los muchachos de hoy día de la derecha en la segunda comisión estuvieron en la primera. Entonces, cuando tú despejas estas cosas de tus legítimas preguntas que son del sentido común, tienes que hurgar un poquito. Y no mucho. Y si tú escudriñas un poquito, aquí estamos en presencia de una reiteración de una operación brutal. Que por lo demás, se angustian cada día más, mingos. ¿Quiénes se angustian? La derecha. Porque mira, empezaron hace tres semanas. Hubo una encuesta, el de una tercera. Lejos que la bachelet. ¿Usted dice la encuesta de este fin de semana o la encuesta de hace tres? Perfecto. Hubo una encuesta anterior. Ataque, bombardeo aéreo, terrestre y marítimo contra la bachelet. La tercera publica la nueva encuesta, este sábado pasado. Después de la denuncia contra el reto. Después de todo esto. A estas nuevas antecedentes. Aumenta la ventaja bachelet, le saca 27 puntos a Gordon. Perdón, sin embargo la alianza, algo que no mide esta encuesta, dice que se estaría mermando aspectos de la ex presidenta que habían sido fuertes en el último tiempo, como la credibilidad, la confianza y la capacidad para tomar decisiones. ¿Es así? No tengo idea. No, le pregunto porque... La misma planteamiento que tú me haces, que no es tuyo, es de ellos, de la derecha, que está dando cuenta de su interés. Entonces, aquí es lo que importa a la opinión pública, que de esto todos los días, y que hoy día una de las dos noticias, seguramente la otra va a ser Colburn, en el tema, comillas, del nuevo video, de la nueva información, de la nueva versión, yo creo que la opinión pública tiene cada día más claro que este es un show, una operación. Pero es tan burda, es tan elemental, es tan primaria, que se les cae a pedazos. Sin embargo, también hay una opinión pública que a la luz de estos antecedentes, más allá de si son nuevos o no, empieza a dudar, pues. Empieza a dudar y decir, a ver, pero ¿por qué la presidenta no fue firme hasta el final con respecto a una información que le había llegado directamente de una de las zonas más devastadas por el tsunami? ¿Por qué no se mantuvo en esa posición? ¿Por qué recula después? No, no regula. Intenta corroborar la información con el organismo encargado por ley de determinar si hay tsunami o no. ¿Y ese organismo, que es el Shoah, usted dice que reiteradamente le dice que no ha habido tsunami? No, hay no idea. ¿Cuándo reconoce el Shoah que hubo un tsunami? No tengo idea, pero debe ser varias horas después, o a las 9 de la mañana, no tengo idea. De acuerdo. ¿No le corresponde a la presidenta, desde el punto de vista de su investidura, tomar ella la decisión de si ha habido o no tsunami? Imposible. ¿Informar si es que ha habido o no tsunami? ¿Puede un presidente decir que hubo un tsunami a partir de la conversación que tuvo con el alcalde? No, porque fíjate que la fiscal hizo una cosa muy interesante. Ordenó conceptualmente tres funciones de esa noche. La función técnica, Shoah. La función coordinadora, la UNEMI. La función de vocería, la Jefatura de Estado. ¿Por qué la Jefa de Estado, en esa función, despersonalicemos, va a informar algo que el insumo técnico dice que no es? Que no hay. De acuerdo, pero desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de cómo funciona el ejercicio de un presidente, ¿le corresponde al presidente de la República dar esa información? Bueno, eso... Una vez que tiene la información directa... Sí, pero hay una masa de circunstancia... Lo pregunto, porque lo que se le está objetando es eso. La juventud jamás ocultó información. Parte del alegato... Pero no la debida ayuda en el momento necesario. Parte del alegato de la derecha es que acusan a la presidenta de que ocultó información. De que ocultó que había un tsunami en Juan Fernández, un maremoto en Juan Fernández. Pero ella no habla de maremoto, ella habla de una importante ola, entiendo. Lo digo en el punto de prensa de la 7.07 de ese día. Ah, sí, en el punto de prensa, que igual que yo que los puntos de prensa, uno tiene como menos espacio para la conceptualización. Pero con toda la tranquilidad que implica la respuesta a un cuestionario de la Cámara, repito la presidenta, y no todo, supimos de la ocurrencia de un maremoto en Juan Fernández. ¿Qué está ocultando la presidenta? Ni siquiera habla de un tsunami, maremoto de Juan Fernández. Hay otras declaraciones que leía uno de los diputados de la alianza, donde la presidenta decía lo contrario. En otras de las declaraciones que había habido durante la investigación de la comisión investigadora. ¿Puede haber entrado en contradicciones la presidenta? No, para nada. Yo creo que las 7 horas que declaró ante la fiscal, además, yo leí las cosas. Son coherentes con las 55 respuestas que le dio a estos muertos. Francisco, lo que no se entiende, y me gustaría saber cuál es su postura al respecto, ¿por qué la fiscal formaliza al subsecretario del Interior y no a la presidenta? En términos de cuál es la responsabilidad que tendría, penalmente, digo, el subsecretario del Interior, si ocupa un cargo político. El subsecretario del Interior, que aumenta en su fundamento. Yo nunca he estado de acuerdo con esa línea de la acusación contra... Patricio Rosende. ...contra Rosende. Él es parte del escalón político. Y yo siempre te he dicho a ti, varias veces aquí y en otras partes, ¿qué hora ha pasado si hubiera estado ahí? y una colega tuya me llama a 5 para 5 de la mañana y pregunta, ministro, ¿y hay o no hay marimotos? Y yo le voy a contestar porque creo que lo que hago yo, cualquiera, lo hizo Rosende, le pregunta al técnico, pues. ¿Y qué le respondió el técnico? No, no hay marimotos. ¿Y qué dijo Rosende? No hay marimotos. Pero espérese, desde el punto de vista, para entender el procesamiento, claro, de la fiscal Huerta respecto de Rosende, ¿tiene el ministro del Interior, o quien lo sucede en este caso, el subsecretario, una responsabilidad distinta a un mandatario? Completa, porque la línea de emergencia tiene, para estos efectos, el CHOA, la ONEMI, y la línea de emergencia, la línea de mando de emergencia continúa con el subsecretario del Interior y termina en el ministro del Interior. Perfecto, pero si buscamos responsabilidades políticas, ¿qué es lo que puede hacer la Comisión Investigadora? La Comisión Investigadora no se puede pronunciar desde el punto de vista penal, claramente. Pero están bien mezcladitos. ¿Por qué? Porque alguno de estos muchachos, particularmente la UDI, ¿Quién? El jefe de Abacá, ha dicho que, ¿por qué no perseguimos penalmente a la Presidenta? A través de la acusación de la Delegación de Justicia, cuya pena, cuya pena es la inhabilidad perpetua para el servicio público. ¿Se puede después de los seis meses pasados, transcurridos, desde qué? No, 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 ese es un tema de interpretación judicial. Lo que te quiero decir es que la derecha de su desesperación está atacando a Bachelet a través de dos... De negación de auxilio, no de justicia, ¿sí? De auxilio. De auxilio, claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, a través de la acusación vía penal y la acusación vía política. Ahora, entre ellos no se ponen de acuerdo, porque si tú has seguido como yo las noticias de este tema, de repente Cardemil dice, no, nuestra responsabilidad es lo político, no lo penal. Pero igual, su colega jefe de la bancada, dice, ¿por qué no la penal? Vuelvo entonces al sentido común, a la opinión pública. ¿Qué hay detrás de esto? La desesperación. Con errores graves, miren, yo tengo una muy buena opinión del ministro Longueira. Lo conocí hace más de diez años, en muchas cosas relevantes para el gobierno de la época y para el Estado. No es el único de la concertación que tiene una buena opinión, fíjese. Pero a mí me extraña, a lo que se prestó ayer. ¿Pero qué le extraña? A ver, que le llegue directamente a él, que él lo haga público. No, que haga un... que hizo... Mira, tú y yo sabemos cómo se hacen las cosas comunicacionalmente. Vamos a suponer de que el chofer de él es amigo del alcalde. Ya, lo concedo. Pero tú llamas a la prensa a sacarte una foto en la oficina del ministro para entregar el pendrive. ¿Pero usted cree que él se manda solo o le pidió la autorización al presidente para hacerlo? A veces uno piensa que algunos ministros se mandan solos, eso claramente. ¿Pero usted cree que el ministro Longueira podría haber tomado una decisión así sin que lo supiera el presidente de la República? Si tú me dices que la hipótesis tuya es que Longueira le pidió permiso al presidente para hacer esta cosa que es burda. Y va el presidente de la comisión, de la UDI también, de Telier, y va el otro ciudadano de Renovación Nacional, Brown, me parece, con que haga circunstancias recibir el pendrive. Está como correo del Inca, Longueira. ¿Qué diría derecho el ministro Longueira, diría usted? Bueno, en checárselo a la fiscal. ¿No pasar por prensa, no hacer esto, no mostrar públicamente que es el que maneja el pendrive? ¿Qué importancia tiene para dilucidar esto, que yo creo que está dilucidado, que él sea, ¿qué es lo que debe echar, en mi opinión, de esa imagen? Una ansiedad por mostrarse mordiendo a la presidenta Bachelet. Yo quiero preguntarle algo, Francisco. Si la presidenta, expresidenta Bachelet, supongamos, hagamos política ficción, hubiese dicho con todas sus letras que ella no será candidata porque no quiere volver a ser presidenta de la República, caso cerrado. ¿Usted cree que esto estaría pasando? No, para nada. Si esto sería el nombre, ya me digo. Bachelet, Michelle Bachelet. No, en esa circunstancia que tú me haces de política ficción, nada. Ni siquiera primera comisión investigadora, con eso te digo. Pero bueno, yo creo que la opinión pública, que es lo que importa, tiene conciencia, ve lo burdo, ve la utilización, ve la insistencia, y la tarea, ni al menos, no tarea, pero de toda la concertación y la oposición, es esclarecerle a la opinión pública lo que hay detrás de todas estas maniobras. Dicen los diputados de la comisión investigadora, encabezados por Cristian Letellier, que quedaron demasiados aspectos oscuros por esclarecer, entre ellos, la declaración del cabo día sobre el diálogo telefónico con la ONEMI, saber con quién se comunicó el concejal de Juan Fernández, y también tener el testimonio de Michelle Bachelet, dado que expresó que quiere referirse al tema, entre paréntesis. Bueno, pero ellos le mandaron ahora otras 50 preguntas, versión 2, digamos, 2.0. Yo creo que en una de esas la presidenta se las contesta también, pero tengo una apuesta aquí. Si la presidenta contestara las segundas 50 preguntas, te garantizo que van a seguir, porque el tema no les interesa el 27 de febrero, no les interesa las víctimas, el dolor de ellas. Les interesa intentar, porque les ha ido mal hasta ahora, dañar a Bachelet. ¿Podrá ser dañada la popularidad finalmente de la expresidenta con todo lo que está ocurriendo? Hasta ahora, la opinión pública, cuando se expresa en las encuestas, dice que no. Y no solamente dice que no, le da más confianza a la presidenta, le cree más a la presidenta. Francisco, hoy día tenemos otra noticia. Esta es la noticia, una de las noticias más importantes del día, sin duda, a través de un hecho esencial, Colbún, que es socia en un 49%, junto a Endesa. Claro, Endesa tiene 51%, Colbún tiene 49%. O sea, los mate, Colbún. Estamos hablando, claro, la familia mate ha señalado que se va a establecer una suspensión de la tramitación, ¿no es cierto? Porque no están las condiciones dadas, yo creo que es una sabia decisión de los mates. Francisco, quiero que comentemos este tema, no nos olvidemos que un militante de su partido, sin duda, es Daniel Fernández, quien ha estado a la cabeza de estas competiciones. Sí, pero va a ser claro un militante de mi partido en silencio. De todas maneras, pero vamos a... En sueño, no sé cómo llamarlo. Francisco, le propongo que vayamos a una pausa, ya regresamos. Francisco, habíamos quedado antes de la pausa de comentar precisamente lo que ha sido esta decisión de Colbún. La decisión de los mates, voy a llamar. A ver, ¿qué es lo que usted cree que está mostrando esta decisión que ha sorprendido absolutamente a todos, no? Yo creo que es una decisión inteligente de la familia Mate, porque ellos dicen que no están dadas las condiciones. Es muy difícil que un proyecto en Chile de cualquier naturaleza tenga las condiciones dadas cuando el 70 o el 80% de la ciudadanía, de la opinión pública, está en contra. ¿Me permite leer justamente lo que es parte de este hecho esencial? Dice exactamente la declaración. Mientras no exista una política nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere, Colbún estima que no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos energéticos de esta magnitud y complejidad. ¿Significa esto que Colbún está abriendo la puerta a retirarse? O sea, está dicho un poco más sofisticado de lo que te acabo de decir. Esto no haya consenso. Pero espérese. ¿Usted dice que Colbún está preocupado de lo que dice la encuesta? Bueno, alguna variada la verdad considerada, pero yo creo que no es fácil para un grupo económico de la envergadura de los mates desarrollar un proyecto que por su naturaleza a su vez es de largo aliento, que traspasa a los gobiernos, que trasciende a los gobiernos, tener una opinión pública importante, cuantitativa y cualitativamente relevante en contra de ese proyecto. Una vez más, nadie está en Chile en contra de la hidroelectricidad. Es como inherente y con natural por nuestra ventaja comparativa en la naturaleza. Lo que la gente demuestra mayoritariamente es el rechazo a este proyecto. Y en particular lo que se está cayendo, es decir, la colección. Que es clave y básico para poder entalar el proyecto. O sea, el proyecto no puede existir si no está en la línea de transmisión. Quiero preguntarle lo siguiente, Francisco. Cuando la presidenta Bachelet estaba en pleno ejercicio, hay una serie de trascendidos que han señalado que ella se preocupó particularmente de, voy a decir, usar una palabra bien chilena, chutear el proyecto. ¿Es así? No, ella, yo era vocero, así que me lo sé de memoria. Las instrucciones que ella me daba a mí, porque un vocero no se manda solo, por lo menos en ese gobierno, no sé si ahora. La instrucción era, vamos a tenernos al estricto cumplimiento de las normas. Tú no puedes ni mostrar favoritismo ni rechazo. En tanto, como vocero expresa la opinión del gobierno. Nunca se planteó la posibilidad de cambiar la ley de evaluación ambiental. Le digo esto porque lo que está de fondo normalmente en este tipo de estudios de impacto ambiental y más bien de las aprobaciones es que los seremis están obligados a votar en función de lo que dice el gobierno. Hay una línea de mando. O sea, a ver, ningún seremis se puede mandar solo y decir y votar en contra de lo que es la línea... De hecho, yo conozco algunos seremis que en otros planos votaron en contra y tuvieron que ir a los cabezones de azul. Bueno, pero si por eso le estoy preguntando, ¿nunca se planteó, y es una de las críticas que se le hace a la expresidenta Bachelet, haber cambiado un tema tan clave para lo que es los proyectos energéticos en este país? Sí, no, es que ahí no me metí nunca en ese tema, estoy en detalle. Pero por eso le pregunto, ¿el alcance que esto tiene hoy día, a su juicio, qué significa esto? Tiene dos dimensiones, mire, la que yo te expresé, que tiene que ver con una decisión importante. El grupo MATE está entre el segundo y tercer grupo económico más poderoso de Chile. Su patrimonio fluctúa, su capital entre 10.000 o 12.000 millones de dólares. O sea, no es, con todo respeto, la almacén de la esquina. Y todas sus inversiones, las que tiene en Chile, y son las que importan, tienen que ver con cierta conducción de esa empresa que tenga que ver con una cierta sintonía con los habitantes del país donde esa inversión se hace. Y yo creo que en ese sentido, la propia declaración, cuando te habla de que mientras no exista un consenso, ¿qué está demostrando? ¿Qué está expresando? Porque política energética, desde el punto de vista de su matriz, está, la anunció el Presidente hace como tres meses atrás. Desde el punto de vista de la opinión pública informada, está claro que requerimos duplicar nuestra producción de energía para mantener el crecimiento económico razonablemente bien. La pregunta es cómo. Está claro además que de ese patrón y de esa parrilla de energía nueva tiene que estar las renovables. Está claro que tenemos un exceso de termoeléctricas que también... Y está claro que muchas de ellas se instalaron justamente en los gobiernos de la concertación, que es otra de las críticas que se ha hecho. Exacto. Todo eso está claro. ¿Usted reconoce eso también? Bueno, señor, el número, ahí está, 150 y tantas. Ya, o sea, hay una culpa, digo. Pero es que tiene que ver también que la alternativa de este gran megaproyecto, 2019, 2020, pero no quiero meter en ese tema, lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo entiendo a Mate, a los Mate, ¿en qué sentido? Pero, usando el concepto de que no hay consenso, al final están diciendo que no quieren ir en contra de la inmensa mayoría de la población en un proyecto determinado, no contra la hidroelectricidad. Espérese, y usted ha sido muy crítico con Daniel Fernández, que también, aparte de ser el... Pero no por esto, él está siendo su propia ingeniera. No, 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 por eso le digo, o sea, pero él es la cabeza visible, digamos, de hidroicén. Por algo lo colocaron ahí. Por eso le digo, usted ha sido muy crítico, ¿por qué tan crítico? No, no, yo tengo diferencia con Daniel Fernández, pero no solo con él, este es un tema más técnico, si tú quieres. Mi diferencia es con él, es que él es parte de este mundo liberal de la concertación, de ese mundo que se agrupó en algún momento en torno a expansiva, que para mí son el borde de la derecha de la concertación. Pero usted incluso ha pedido hasta la salida de Daniel Fernández de la militancia de TVE. Ah, no, no, yo no firmé esa carta, pero me parece a mí que la gente nos pide coherencia, entonces para mí era muy raro. No es coherente él, diría usted. No, 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 no es coherente él, diría usted. Un día un alumno me dijo lo siguiente. Un alumno mío, estábamos los seis meses atrás. ¿Sabe? Usted me ha dicho que es el capé, sí le digo yo, no es materia de clase, pero obviamente le respondo. Y si le dieron, no lo entiendo usted. Bueno, dígame, el principal defensor del megaproyecto es militante de su partido y el principal objetor de ese proyecto... Senador Guido Girardi. Entonces, cuéntenme una cosa, ¿están hablando en serio? Porque ahí cabe uno no más, no los dos, en un tema tan relevante como es la marchilla energética. Pero en el PPD hemos conocido bastantes posturas, bastante diversas, digamos, parte de la... Bueno, ahora se está empezando a ordenar con un gran triunfo de la izquierda. ¿Era necesario ordenar él? Es necesario ordenarse tanto en la conducción política, 60%, obtuvo el senador Quintana, que yo estuve con él en esa lista, y en la nueva declaración de principios, que ha tenido poca cobertura de medios, pero claramente sitúa al PPD como un partido de izquierda, democrático, y abandona el PPD todo tufo, olorcillo, sospecha, perfume de liberalismo en lo económico. ¿Aunque eso le signifique distanciarse de la democracia cristiana? No, si la democracia cristiana tiene que hacer su pega, si esta es una coalición del centro y la izquierda. Lo único nuevo, Mignan, es que nosotros decimos, mantengamos la coalición del centro y de la izquierda, pero no de una parte de la izquierda como ha sido hasta ahora, sino que de toda la izquierda. Pero el matrimonio, el matrimonio, que ya llevamos 22 años, 23, o sea, pasamos ya varias crisis, yo digo 84, pero aquí estoy, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Aparte de la izquierda, hay que legarle el conjunto de la izquierda. ¿Usted estaría dispuesto a priorizar entonces, en un eventual conflicto, donde estamos siempre especulando un poco de lo que puede pasar, porque la democracia cristiana ha sido bastante crítica a estos acuerdos con el Partido Comunista, pero usted prefiere tener más cercanía con el Partido Comunista, en este caso, para un proyecto estratégico, político, que con la democracia cristiana se sienta más cerca? Yo estoy diciendo, voy a hablar en primera persona. Para lo que yo pienso que es lo que debemos hacer, yo necesito, que me preguntaste a mí, para mí es imprescindible contar con la democracia cristiana y con el Partido Comunista. Dicho al revés, no me basta la democracia cristiana para el proyecto sin el Partido Comunista, no me basta el Partido Comunista para el proyecto sin la democracia cristiana. ¿Y se imaginan un gobierno de democracia cristiana y comunista? Bueno, igual como me imagino los comunistas votando por don Patricio Erwin, que le permitió ganar en primera vuelta y no ir a segunda vuelta con Vigi. Igual que los comunistas votando por Ricardo Lago en la segunda vuelta, que permitió ganar en la segunda vuelta. Claro, pero otra cosa es gobernar con el Partido Comunista, que tienen visiones también distintas con la concertación. Obvio, todos en la concertación tenemos visiones distintas sobre temas sustantivos. Pero ¿cuál es la gracia de una coalición? ¿Unirse en torno a ideas comunes, pero no retóricas? ¿Arriba un cajón en una plaza? No, un programa. Y si el comunista está de acuerdo en ese programa, y el demócata cristiano está de acuerdo en ese programa, y Marcos Enrique Fominami está de acuerdo en ese programa, porque lo hemos construido entre todos, ¿por qué lo voy a dejar afuera del cajón yo? Francisco, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, de que me chetengo. Muy bien, cerramos estos 30 minutos informativos y ya volvemos.